Eh, hola, llegamos a un gourmet shop, en este momento estamos en época navideña, churro, no me filmes tan cerca porque tengo ganas, así que es todo como tío es navideña, pero como para que se den una encuentre, una idea, por ejemplo, tenemos, vamos mostrando, pedazos de chocolate, blanco y negro, pero hostia, pero hostia, que filma las cosas, no mi, después tenemos todas baskets listas para regalar, chocolates con M&M, los sabrosisitos candy cakes, buenositos, y miren lo que son estas cajas, por favor, miren, no, a mi no, a las cajas, ¿no ves? Estos son cajas de regalo, bueno, acabamos viendo acá esta famosa fruit cake, que se llena de calorías, acá tenemos todas unas seremas, mira, estas son todas cosas como de semillas pero fritas, y las metes en la sopa, zarpado, zarpadísimos, gracias churro por los planos, los planos, los planos principales, ahora que me dijiste que no te filmes, me voy a hacer, acá tenemos pochoclo, pochoclo con chocolate, y acá está lo que nos vamos a comprar próximamente con el churro, la posta, cerezas, frutillas, y blueberries, bañadas en chocolate y después echas confites, si, 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 miren, todo esto, zarpado, no, bueno, el churro van a seguir de comprar, porque bueno, yo la banco para que no se lo coma toda ella, mientas, che, bueno, acá seguimos con los shops, acá hay otra cosa que también probablemente compremos, que es lo mismo, pero con menta, o sea, podríamos trabajar algo para conseguir un descuento, ¿no? zarpado, no, casi, después acá están las hot nuts, venimos de almorzar y tenemos la comida acá, si, no podemos, acá hay arvejas fritas, que se comen mucho, mix, bueno, acá estamos con los pretzels, pretzels, boñón, chocolate, todo light, ¿no? se nota, ¿no? todo light, acá tenemos las chiscas del churro, la chisca que, buenas, cuando tengamos más plata vamos a ir a comprar, porque acá esto es un poquito, de outlet no tiene nada, pero la presentación, cafés, después café y té, esa madre, eso, pero miren lo que son las chiscas, mirá, mirá, decir que venimos con un poco ya de sobrepeso desde que llegamos, nos llevamos a llegar a eso y... nos llevamos adentro, nos descontamos cuando, cuando llegamos, la hora, si a nosotros no nos pesan, después mirá, por ejemplo, te venden, como para que estés una cuenta, está todo organizado, organizado, la mezcla para escones y después, ¿dónde hacemos? como para que gastes toda la plata que ganaste trabajando, la gastes y la compras en la esconería en la esconería así que, bueno, papá salmón, mostré la papá salmón oh, salmón ahumado salmón ahumado la música está todo como seducindo a ti para que gastes, pero nosotros nos resistimos nos resistimos eso fue todo lo... eso fue todo en la casa, espero que les haya gustado